En el tema de transparencia gubernamental, ¿cómo garantizarás la transparencia y evitarás la corrupción dentro de la administración municipal? Es muy sencillo. Yo siempre les hago una práctica muy práctica. Yo soy empresaria y les digo, a ver, la transparencia está desde que si entra al municipio 10 pesos, ¿cuánto tiene que salir? 10 pesos. Y les he dicho al ejemplo, puede salir hasta un poco más si tú como presidente no te limitas únicamente a tu presupuesto y gestionas más allá en beneficio de la sociedad. Ahí debemos de tener una visión muy clara, pero más allá de la visión, la misión. ¿Qué queremos para Zitácuaro? Yo quiero para Zitácuaro que sea el municipio a nivel nacional más importante porque no genere basura, porque sus deportistas estén completamente protegidos, afianzados con el presupuesto que tiene Zitácuaro anualmente, que nuestros niños salgan a competir en asignaturas y que las escuelas no se estén tronando los dedos, los directores, porque cómo le van a hacer para los gastos y los uniformes y la comida, van hasta estresados. Yo tengo ahorita un programa para evitar tanta contaminación que voy a ejercer a partir del 2024, el que la basura, todo lo que es el PET, les voy a dar a las escuelas la posibilidad de que ellos lo recauden, lo vendan y por un peso que ellos recauden, yo les voy a dar otro peso como gobierno. Aparte, a los empresarios, para manejar una educación financiera también, y porque les digo, salen muchachos del TED y no tienen la posibilidad de trabajar porque el empresario les dice, a ver, no tienes experiencia, no llevas ningún tiempo ejerciendo, eres nuevo, los quieren sacrificar en su sueldo, empiezan a colocarlos en nivel bajo, en archivo y XY para que puedan ellos poder llegar a un cierto nivel. Ayer que hablé yo con los empresarios en una junta, les dije, a ver, yo quiero ser un gobierno que facilite la entrada a esos jóvenes egresados de diferentes disciplinas a las diferentes instituciones y empresas, poniendo el 25% yo como gobierno municipal para que los empresarios los contraten y les den la oportunidad de emprender el vuelo y crear una incubadora de jóvenes empresarios. Se puede, el presupuesto nos da. Aquí solamente es que esos 10 pesos que entren salgan de acá y que no entren 10 y solamente hagan que salgan 5 o 6 y lo demás se lo lleven. Bueno, Zitácuaro ha demostrado también un gran ejercicio y un gran compromiso con la transparencia, pero aquí debemos de ser muy enfáticos, cero impunidad para todas aquellas personas que pretendan hacer mal uso o malversación de los recursos públicos municipales. En el caso de Zitácuaro no podemos darnos el lujo de una malversación de los recursos, deben de ser estos siempre muy bien cuidados y deben de someterse generalmente a todo el escrutinio público constantemente en cuanto a la transparencia, la licitación, los procesos también del comité de compras que tiene el gobierno municipal y el ayuntamiento. Y sí ser muy enfáticos que aquel funcionario que se sorprenda, sobre todo con cuestiones de malversación de los recursos, mala utilización o en sus propios encargos, encomiendas, pues será totalmente sancionado y ese tipo de prácticas no se pueden permitir. Recordemos que se firmó un convenio también muy importante de buena gobernanza y de buenas prácticas municipales donde Zitácuaro tiene un catálogo de comportamiento ético de todos los empleados municipales, pero hay que estar totalmente trabajando en una cultura por la transparencia, la rendición de cuentas y de la no corrupción. Hay una ruta que hemos generado estos últimos dos años, donde los ciudadanos son los que se encargan de la transparencia. En apariencia, nosotros administramos los recursos públicos, pero en realidad todos los ciudadanos conocen los fondos, los montos que llegan a Zitácuaro y desde ahí debemos garantizar que se conformen los comités ciudadanos, como serían los consejos de autogobierno en las tenencias, en las colonias consejos ciudadanos que sepan que el presupuesto público llega por habitante. Y que si una colonia tiene 5 mil habitantes, debe haber el presupuesto de 5 mil habitantes ejerciéndose. Habrá colonias que no tengan las mismas condiciones unas que otras, hay colonias populares más abandonadas, hay más rezago social. Y bueno, también enfocaremos una mayor parte para garantizar que vayamos dejando a todos en equidad y esa misma armonía nos lleve a que desde ahí conformemos esos comités y podamos garantizar primero la llegada del presupuesto. Garantizar la llegada del presupuesto es importante. Y después garantizar que ese presupuesto se ejerza de manera transparente, porque quienes se encargarán de eso serán los mismos ciudadanos itacuarenses. Fíjate que algo bien importante, lo primero que vamos a hacer, y hace un ratito lo comentaba con el equipo de trabajo, pase de lista a todos porque sabemos que hay muchos avioncitos por ahí, entonces lo primero va a ser pase de lista y quitar a todos esos aviadores que hay, no, ya estamos cansados de estar manteniendo a los mismos de siempre, que solamente los beneficiados sean algunos y a otros nos dejen totalmente a un lado. Entonces va a ser lo primero. Lo segundo, y algo bien importante que también llevo en conjunto con mis compañeros que van a las diputaciones y al Senado, hacer un recapítulo de todo lo que se venga trabajando en el año y darle cuentas claras a la ciudadanía. Si tanto recurso llega al pueblo, que se les diga, ¿sabes qué? Esto fue empleado para tanta cantidad, fue empleada para educación, tanta empleada fue empleada para salud, y así el desglose de cada uno de ellos para hacer esa transparencia que quiero que sea mi gobierno y yo sé que así va a ser, porque es algo que vengo trabajando no solamente ahorita, sino desde hace años atrás. Bueno, mi planillo está conformada por ciudadanos, ciudadanos que al día de hoy no hemos tenido la oportunidad de tener un puesto público. Al día de hoy les puedo decir que somos personas íntegras y honestas. Nuestro gobierno será transparente porque nosotros vamos a estar constantemente en comunicación y trabajando por ustedes. Les garantizo que van a tener información al día y que nuestro gobierno va a ser como una caja transparente. Ustedes siempre van a estar al tanto de lo que nosotros estemos haciendo, e incluso los invito a involucrarse a este proyecto. Mira, es muy sencillo, y creo que hay muchas reglas de operación. Primeramente el gobernante está obligado a ser transparente, pero si no existe rendición de cuentas, pues entonces no nos vamos a dar, o sea, no vamos a conocer qué es lo que está haciendo el gobierno. Y la obligación del gobernante es primeramente ser transparente a través de los observatorios ciudadanos, asociaciones civiles, para que puedan estarse organizando, reuniendo, y determinar en dónde se están utilizando los recursos. Para empezar hay que ser muy ordenados, porque las cosas no se están haciendo de manera ordenada. De repente estamos dándonos cuenta que se está haciendo una obra, pero nadie se dio cuenta, oye, mira, ya están haciendo una obra, hay un estudio, hay un análisis, un diagnóstico, el impacto, a cuántas personas van a venir, eso ya está escrito, no lo tenemos que inventar. Pues entonces, si somos ordenados, pues planéalo, hay un plan operativo anual donde se determina cuáles son las obras que se tienen que realizar en cada una de las administraciones, y todo está escrito, si se tiene que cambiar, pues bueno, haces una de manera escrita también para hacer la justificación, si es que requieres más apoyo, de acuerdo pues a las finanzas, pero todo está etiquetado, de acuerdo a los capítulos que se tienen que manejar para las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos que estar inventando, pero decirle a las personas, si vas a poner unos semáforos, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Qué es lo que te va a generar en un futuro? Pero no se hace. Y entonces vemos las obras, y de repente ya vemos unos semáforos, y de repente vimos que no existe movilidad, que no hay ni siquiera un estudio de movilidad en un sitio de Zitácuaro, no sabemos ni siquiera cuántos vehículos pasan por minuto por esa calle. Entonces si ya estamos con una cultura del uno al uno, es ilógico que pongas un semáforo en 50 metros y el otro semáforo, sabiendo que te va a hacer un cuello de botella, por las condiciones también, porque nuestras calles están muy reducidas. Pero eso es, y vuelvo, hay que ponerse a estudiar, y que te lo haga un especialista, el gobernante no lo va a poder hacer todo. Pero el que tiene el mal del yo, 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 todo, entonces es lo que pasa. Eso es, y lo dicen los políticos. Entonces, con un estudio, ¿cuál es el impacto? A través de grupos, nos reunimos con la comunidad, con cualquier ciudadano de la zona o de la mancha urbana. Si reunimos que exista un moderador, y que exista un grupo focal, donde ese grupo focal pertenezca a la comunidad, a la colonia, a la manzana, entre ellos, determinen cuáles son las necesidades, con un especialista para hacer un estudio, un estudio, pues con un método cuantitativo, con un método cualitativo, para ver posturas, y se determine al final, este es el plan, este es el proyecto, trabajamos y vamos a determinar cuál es la política pública efectiva para resolver el problema. Por eso hay que apostarle, en este caso, a poder contratar funcionarios por competencia, no por complacencia, eso es lo que debemos de ver, y si tenemos gente preparada, pues quiere decir que todo va a resultar mejor. Y la transparencia, pues obvio, con que la sociedad nos esté monitoreando, con los observatorios ciudadanos, con las asociaciones civiles, pues a ver, cuando un gobernante, pues va a quererse jalar algo. Y si después no viene ese tema, porque es un ejercicio, y es un principio de la gobernanza, ¿sí? La rendición de cuentas, y aquí no lo hace. O sea, sabemos cuánto se utilizó en X obra, cuánto se ejerció, ¿sí? ¿Quién es este, pues el constructor, o la empresa que hizo la obra? No sabemos. Para empezar, ahí nos estamos volando, o pasando desapercibido el tema de lo que es la rendición de cuentas. Aparte, pues que hay instituciones que se dedican, pues a la información, donde tú puedes decir, sabes que este, este organismo nacional de transparencia y de información a la población, donde tú puedes informarte, pues tienen la obligación de decirte, a ver, yo quiero saber, como ciudadano, cuánto te gastaste en eso. Y, como ellos tienen que estar informando, porque también es una cuestión de transparencia. Si ellos no informan, no sé, en transparencia cómo esté el municipio. Pero yo, cuando fui funcionario público, estaba con el 99.9% de transparencia en las áreas donde yo trabajé, porque todo lo informábamos de manera muy transparente. Así lo vamos a hacer. Y se tiene que regular con instituciones que conozcan también cuál es la regulación, porque ni siquiera escuchamos eso, ni siquiera lo conocemos. Entonces, nada más estamos improvisando. Y en los últimos años, el municipio ha ido caminando de esa manera.